3. El Congreso de la República aprobó por insistencia la ley que eliminará los límites en las negociaciones colectivas con los trabajadores del Estado. Con esta derogatoria, los empleados del sector público podrían solicitar incrementos salariales sin aprobación previa del Ministerio de Economía y Finanzas. Señora Presidente, el resultado de la votación es como sigue. 104 votos a favor, 0 votos en contra, 10 abstenciones. Convocaron de urgencia a un pleno extraordinario para insistir en dos leyes consideradas por algunos analistas como populistas. El Poder Ejecutivo las observó, pero el Congreso las aprobó vía insistencia. Han votado a favor 100 congresistas, 6 en contra, 6 abstenciones. Se tratan de las leyes que buscan incorporar al personal del régimen 276, que les da estabilidad en coyuntura que no es favorable y trae costo operativo y económico al Estado. Y otro que señala las disposiciones generales para la negociación colectiva en el sector público. Durante el debate, el nombre de Martín Vizcarra fue repetido por varios legisladores. Que el señor Martín Vizcarra, una vez más, ha favorecido a empresas transnacionales, sobre todo chilenas, votando por la insistencia de derogar estos decretos de urgencia que el presidente Bacado le ha dado a este país, traicionando a los trabajadores del Perú. Pero no solo ello, la reciente denuncia sobre gastos superficiales en Palacio de Gobierno también fue aprovechado por algunas congresistas a su estilo. Porque prefieren la frivolidad palaciega en medio de tortas y cookies, eso sí, con dinero de todos los peruanos. En el receso parlamentario no hay plenos. Sin embargo, la premura de los congresistas hicieron que vía 83 firmas se pueda convocarlo y aprobar las controvertidas normas.